El tema país hoy día, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú sabías lo del cariño? Ella no puede decir que era el hombre de su vida. ¿Por qué no? Qué ridícula, no te podés colgar de... Oye, déjame a ese espinado, tranquilo, qué terrible. ¿Tú estás de acuerdo con la rima? No, porque por último ya que haya comentado que bien, que la usaron en realidad porque él tenía las mujeres que quería. No, le yo vi así. O que fue una más, tal vez, o que tuvo una fe de relación. Y con lo fome que es ella, no sé cómo no. ¿Tú no le creías a Anita en ningún caso, así como que tuvieron una relación de un año? No, yo creo que... Él la usaba cuando él tenía ganas. ¿Y qué opinas con respecto a que haya esta declaración previo pago? Porque podrían haberlo hecho aquí, podrían haberlo hecho en un diario, etc. Ah, no, estamos falsos. En eso estamos siendo falsos porque en realidad... Yo soy inocente, ganita. Si te están pagando, que valga la pena las lucas. Pero ¿quién nos diga que eres el gran amor de su vida? O sea, no, se llama cabelita, se llama fumita. ¿Tú conoces a la Carlita? ¿La conoces así en persona? Esa niña ni siquiera habla con... ¡Ah! Con energía. Hola, ¿cómo estás? Su alegría es lo máximo. ¡Ah! Anita, ¿sabéis qué a mí me pasaba? Que lo aumentábamos con la Antonella hace un ratito atrás. Que yo creo que si esto fue verdad. Y a lo mejor, como ella bien dice, ella se enamoró de él, pero él no de ella. Y ella siente que era importante cerrar el ciclo contando su versión, contando este sentimiento que le tenía el corazón atrapado o lo que queráis. No es válido tampoco. Que veía así, Kikos. ¿Así, Kikos? Obvio. 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 O sea, ahí es... Nada que hacer. Claro. Además, las únicas que pueden decir cómo era, yo creo que la Hansen, que es la que reconoció en realidad. Oficial, digamos. Claro. La Carla Chon. No, no te cuadra para nada. Pero tú habías escuchado así como a gente conocida, tal vez entre todo a gente que tú conoces de los medios de televisión y comunicación. En tu programa, Anita Sin Centro. Nunca nadie había hecho así como, oye, ¿tú sabías que la Carla Chon tuvo con Felipe? Es que además, él tan agradable, no me imagino estar con Fomita. Él era muy entretenido para él. Me encontráis una lata. Sí, así como que, Carlita, vamos a hacer... ¡Ah, qué lindo! Pero entonces, finalmente lo que tú dices es que ellos tuvieron una onda, más que un romance. No, yo creo, convencida de que sí, tuvieron algo, pues porque él quiso tener algo y lo usó mientras le gustó. Y chao. Y le gustó momentáneamente. Y no habrá sido que Felipe, dentro, porque Felipe era un gallo súper talentoso, súper chispeante y todo lo que queráis, pero a él en su intimidad le gustaba como la tranquilidad, se hablaba mucho que llevaba a sus amigas más cercanas y parejas a su casa. Un encuentro maravilloso. Sí. Maravilloso, cierto. Y a lo mejor Carlita no sabrá... Y es súper importante. ¿Por qué te vas a andar mostrando con...? Obvio, si es intimidad. Uno muestra lo que quiere. Lógico. Sí, bien usadas que están, tontas. Tontas, bien usadas que están.